hola amigas amigos hello my friends hoy a galera como baile de tu bain por qué hablo así porque el público que mira las reacciones de los queridísimos forestella que es una banda un cuarteto un no sé cómo se le dice son músicos muy muy privilegiados que hacen una música hermosa y cantan como los dioses bueno acá me pasaron un tema que en este caso no es de la banda completa sino que es de el tenor de min chucho min chucho que hace un tema de argentina si yo no puedo poner este chico hace una balada para un loco balada para un loco que es un tema de piazola un tema hermosísimo que después más adelante por ahí hago una reacción directamente a ese tema que lo habrá escuchado pocas veces en lo que es mi vida no eres poco pero es un tema que te parte al medio y te gusta te encanta a mí me encanta me gusta mucho el tango y nada bueno vamos a ver qué onda esta versión me la acaban de pasar acá por los comentarios vos querés escucharlos en español me dicen sí sí quiero que yo bueno mira acá te va una de buenos aires para que la pueda disfrutar un tema del loco de astor piazola así que vamos con una balada para un loco vamos con una nueva vídeo de reacción musical a ver qué dice tienen ese no sé qué los invito a todos los que estén viendo esta reacción y no son de argentina no están en argentina que vayan argentina que visiten argentina es un país hermosísimo y que conozcan la ciudad de buenos aires un horizonte en el viaje a venus medio melo de la cabeza las razas en la camisa pintadas en la piel dos medias son las clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano y no pero no no los marines le guiñan tiene un asunto medio italiano medio raro el español pero está bien también los semáforos se le dan tres luchas celestes las armas del frutero de la esquina le tiran las alas medio bailando medio volando se saca el dedo me saluda me regala una banderita y me dice yo sé que estoy ay pianta 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 no ves que vararuna rodando por callao vararuna rodando por callao el corzo de asronaupas y líos con un mar me vaya arrededor allá vení volá ya sé que estoy pianta 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 yo miro a buenos aires del vino de un corrión y la voz de vida triste vení morá si loco verdín te tengo para vos loco 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 cuando arocesca en tu parteria soledad por la rivela de tu sabana vendré con un poema y un trombón a desferrar del corazón loco 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 como una roba claramente suelta suelta sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad loco ya va a ser y así diciendo el loco me convida a andar en su ilusión supersport y vamos y vamos a correr por las jornizas con una colondrina en el motor de bienes de bienes los sabores viva 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 los locos que inventaron el amor y un hombre y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador no sale a saludar la gente y el loco loco mío provoco campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz quédeme así pianta 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 remate esta ternura de locos que hay ponete esta peluca si allondra si mora mora conmigo ya vení mora vení no pianta 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 apribe los sabores que vamos a intentar la maestra alcuna una niña mora vení mora vení que ojo que tiene este pibito bueno la verdad a ver sinceramente creo que para él fue un desafío enorme primero y principal cantar en español ya que bueno no es su lengua materna y que el español bastante complejo en sí pero yo lo que min yo logró acá logró algo genial algo genial si bien obviamente estamos acostumbrados a escucharlo de parte de piezola que es ello o sea es distinto totalmente distinto y como que le faltaban unas palabras pero a ver eso va a pasar siempre siempre que no lo canta inglés que sea argentino siempre no lo canta link que hable español bien va a pasar lo mismo ahora el talento de este muchacho es indiscutible tiene un talento en la voz tiene aparte una interpretación escénica tiene impresionante los coaching que dudo haber tenido lo que dudo haber preparado este tema este tema para mí para mí de verdad este tema para él para mí para él fue un desafío tremendo tremendo y lo sorfeo como un campeón la verdad que un genio gracias 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 minju gracias minju minju cho por por nada por por pensar en argentina por tener este tema de uno de los grandes de argentina y nada bueno gracias no más que siete gracias y me encantó quiero que ustedes me digan si les gustó si no les gustó que les pareció esta interpretación de minju cho y si quieren recomendarme un tema de forestalla o de alguno de sus cantantes en español se los voy a agradecer me gusta mucho escuchar buenas voces buena calidad musical me encanta así que nada va a ser bienvenido siempre en mi canal y que si vos si vos si vos no estaba suscinta a mi canal te suscribas en este momento porque a mí me ayuda un montonazo de suscripción de verdad te digo y dejame obviamente tu comentario diciéndome que te parece el vídeo el pulga para arriba si te cambió el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo vídeo por tres chau 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 Gracias por ver el video.